Los laterales por la derecha, ahí va Raduzo, arriba las manos para el número 2, Raduzo que la juega, viene buscando para la posición de Bravo, deriva para Esquiel, buena combinación, le quedó para Jerónimo Rodríguez, remata cruzado, ¡palo! ¿Quién la empuja? ¿Quién llega? Nadie, la pelota dio en el palo. Verter Reche, el despeje ahora de la gente de Centro Español, presionaba a defensores de Cambaceres, ahí va por esa pelota, corría Torancio, el cierre fue de Thiago Lauro, el pase de Bravo para Esquiel, ese viene Esquiel, va a rematar Esquiel abajo, metió el manotazo el arquero y mandó la pelota del córner ante el remate. Usa mucho de pelotazo, los últimos minutos me parece que la baja con la mano, Dylan Rosales, el 4 de Centro Español que sale jugando. El pelotazo largo para la corrida del número 10, va Galván, Galván metió el centro contrario, atención con esta, le pegó la mano, claramente, hubo una mano, tapa a Borsoni, la mano, y la mano no la viste, y busca el defensor, la tira hacia un costado, y el lateral para defensores de Cambaceres, hace Jerónimo Rodríguez, le va a quedar para Bravo, Bravo que la pone hacia el área, ahí se viene el defensor de Cambaceres con Elías Torancio, lucha Torancio, se metió por la derecha, metió el centro por lo bajo, y contiene ese balón, el arquero, detiene esa pelota, el lúmptoto Bravo para defensores de Cambaceres entre dos, intenta Bravo, gran jugada de Bravo, se viene Cambaceres, señores, es esta, es esta, rojo, ahí va Bravo, Bravo que la jugó para Torancio, está pidiendo Fernández, va Torancio, Torancio, pero Torancio, Torancio, lo tenía solo Fernández a la derecha. Bueno, enseña amarilla el árbitro porque estaba reclamando. Rechaza para defensores de Cambaceres, Jerónimo Rodríguez, el pase en la mitad de la cancha, la va dominando Reyes, Reyes que la juega para Bravo, corre el número 11 y se va Bravo, por otro lado pide la gente de Cambaceres, centro Bravo, ahí está el número 7, ¡gol! ¡Gol! ¡Esquiel! ¡Gol! Cabeza, rechaza ahora el hombre, defensores de Cambaceres, balón en lo alto, la pelea Torancio, la lucha Torancio, Torancio que viene para Bravo, y ahí se viene Bravo, el endiablado Bravo, el demonio, se la jugó para Iñaki, Iñaki el balón, remata Iñaki el arquero, junto al poste izquierdo, evita lo que...